muy buenos días muchas gracias por acompañarnos esta mañana vamos a estar platicando el día de hoy sobre el sistema de automatización de my home y sobre todo cómo hacer que estos productos de automatización se integren a los proyectos que ustedes tienen en puerta y bueno básicamente nos vamos a enfocar en tres conceptos la parte de los beneficios que trae el sistema de automatización y qué sistemas puede controlar así como platicarles un adelanto de los nuevos productos y algunos testimoniales que les quiero mostrar bueno primero que nada si es importante hablar sobre los beneficios que trae todo el sistema de automatización sabemos que la mayoría de los clientes pues con estos avances tecnológicos las tendencias que vienen pues si están buscando cada vez más opciones para sus proyectos y cómo mejorar el ambiente y el sistema en una casa aparte de las tendencias y demás siempre tenemos que enfocarnos en qué beneficio voy a recibir de integrar un sistema de automatización bueno primero que nada pues es el disfrutar de tener el control total de tu casa en la palma de tu mano sabemos que algunos proyectos pueden ser muy grandes o medianos donde tal vez el control de la iluminación el audio las persianas diferentes sistemas pudiera llegar a ser un poco tedioso o difícil de controlar cuando las dimensiones de la casa son muy grandes entonces el tener un sistema de automatización que te integre todo y poder controlarlo desde la mano pues te da mucho mayor confort y sobre todo ahorro en el en el momento en que tú determinas cuando se van a encender o apagar las luces obviamente el crear ambientes o escenarios ese es la principal este el principal objetivo del sistema de automatización es decir yo quiero llegar a mi casa y que mi casa esté este como yo deseo al momento de entrar y no tener que presionar la luz por aquí subir la persiana por acá después presionar el botón del audio sino con un botón que todos los sistemas estén como yo deseo es decir que la casa esté lista para recibirme que llegue yo en la noche o llegue yo en la mañana la iluminación del exterior va a estar como yo lo yo lo yo lo decía sobre todo ustedes como arquitectos la mayoría de ustedes que están conectados invierten mucho tiempo en la parte de la fachada la luz directa la luz indirecta y que sucede cuando no existe un sistema de automatización bueno pues comúnmente el usuario final en el día a día pues enciende y apaga la misma luz todos los días no entonces no es lo mismo que el usuario final llegue a su casa y la fachada esté iluminada como está diseñada para disfrutar de la arquitectura y del diseño de iluminación en el que fue pensado además estos sistemas de automatización nos dan mayor plusvalía pues al proyecto no en caso de necesitar o planear una venta futura para para el hogar pues obviamente adquiere un mayor este mayor plusvalía este proyecto por tener el sistema de automatización integrado en el lugar y bueno vamos a hablar ahora de los sistemas que controla toda la parte de my home aquí hago un pequeño paréntesis para explicar que en bt chino tenemos tres sistemas de automatización donde cada uno enfocado a diferentes mercados y diferentes necesidades es decir que cuáles son los requisitos del usuario para automatizar que quiere controlar que quiere integrar que sistemas quiere dejar por separado este sistema de my home está enfocado principalmente a casas en promedio alrededor de los no sé mayor a 350 metros cuadrados o este o pudiera ser cierto valor de la casa no ahorita vamos a ver qué sistemas integran para que ustedes puedan visualizar en qué proyectos los pueden ejecutar y bueno aquí les muestro brevemente qué es lo que podemos controlar en una misma aplicación es decir podemos controlar la iluminación el audio las tomacorrientes controladas es decir la luz que el tomacorriente que controla la lámpara de piso alguna algún sistema de riego por goteo que tengas planeado para tu jardín alguna fuente en el en la entrada tenemos el control de la temperatura controlamos persianas integramos la parte del video portero e intercomunicación dentro del hogar las cámaras de video vigilancia podemos visualizar el consumo eléctrico de tu casa en la pantalla y además podemos hacer integración de algunas otras marcas como lo es este los focos de philips hue o un audio de son o si tú desearas algún otro sistema de audio entonces lo que te estoy presentando es diferentes sistemas que se pueden incluir en tu proyecto de automatización tú decides qué sistemas quieres agregar y la cantidad que quieres agregar es decir el sistema de automatización pues es añadir inteligencia digital a tu hogar no que la casa siempre esté funcionando como tú lo deseas y bueno ahora les voy a presentar un video donde vamos a poder visualizar cómo funciona la aplicación de my home office que se puede visualizar cómo funciona la aplicación de mi home y la cantidad de ¡Gracias! 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 Cada vez la tendencia está más a que el usuario final pueda hacer todo sin necesidad de recurrir a otra persona, y eso es lo que te ofrece esta aplicación. Tú puedes hacer las modificaciones que requieras. Además, este sistema, al ir enfocado a un segmento de lujo, pues tiene ciertas variantes, como veíamos, el ejecutar automáticamente escenarios por horario, es decir, encender la luz a cierta hora del exterior, de la parte de atrás, lo que tú necesites. O inclusive basado en condiciones. Es decir, tu sistema puede escanear o monitorear una ciudad, que es la ciudad donde estaría el proyecto, para revisar las condiciones climáticas. Entonces, en base, por ejemplo, si determina que el día de hoy llovió, pues el sistema de riego no se va a activar a las seis de la tarde como lo tenías programado. Entonces, ese tipo de condicionales las puedes ejecutar. O si yo llego a mi casa, presiono mi botón de escenario de luces de bienvenida, que se enciendan las luces, que se abran las persianas, que se enciende el audio. Pero si es, no sé, después de las ocho de la noche, no quiero que las persianas se suban, quiero que se queden abajo. Ese tipo de condicionales, dependiendo el horario, dependiendo el día, dependiendo el clima, las puede ejecutar con este sistema. También nos ofrece la parte del sistema de geolocalización. Es decir, tu aplicación, pues lo vas a traer en el celular, al detectar que va llegando el usuario a su casa, en cierta distancia, el sistema por sí solo te puede ejecutar un escenario para que la casa te esté esperando. Esto tiene mucho beneficio, sobre todo en lugares muy cálidos del país, donde antes de llegar a tu casa, pues tal vez puedes ir encendiendo tu sistema de aire acondicionado para que esté más fresca la casa y que te esté esperando. Entonces, son algunas funciones que tiene el sistema y que tú vas a poder personalizar perfectamente en tu aplicación. Ahora, hablando directamente del control de la iluminación, pues ¿qué es lo que buscamos? Pues buscamos, obviamente, que sea un sistema sencillo de manejar, por lo cual Vitichino siempre se ha caracterizado por buscar botoneras que sean muy intuitivas. Es decir, que no sean difíciles de controlar, que cualquier persona que llegue a la casa, sin importar la edad, sin importar los gustos, no le tenga miedo a presionar un botón. Inclusive tenemos este, por ejemplo, comando triple, que también hay versión doble, que simula el tener un apagador tradicional. Si tú lo ves, pareciera un interruptor normal, pero es un comando de automatización. También tenemos comandos de cristal, como los comandos digitales, sensores de movimiento, controles de personas. Entonces, básicamente lo que buscamos es que en lugar del apagador tradicional, el usuario elija un comando de automatización con alguna de estas estéticas. Todo el control de iluminación está vinculado al sistema, a la estética de Living Now o de Living Light. El usuario final determina qué estética de dispositivos quiere y cada una de sus líneas te ofrece diferentes colores de placas y que pueden ser perfectamente combinables con los tomacorrientes, tomas de teléfono y televisión. Es decir, la casa ya sea que la escojas con estética Living Light o con Living Now, toda la casa se va a ver exactamente igual. No tiene por qué verse la diferencia de qué botonera está automatizada y cuál no. Entonces, estos son ejemplos de algunos botones, de algunos comandos que podemos integrar en la casa. Lo que se busca es mimetizar los controles de automatización a la arquitectura e interiorismo del proyecto. Por ejemplo, Living Now te ofrece 16 colores, Living Light te ofrece 24 colores. Ambas líneas te ofrecen placas en plástico, metálicas y maderas naturales. Entonces, sí va enfocado un segmento de lujo y lo que buscamos, insisto, es que estos comandos de automatización se integren de forma muy sencilla a la arquitectura y diseño que estás buscando para tus proyectos. Y bueno, ahora dijimos al inicio de la presentación que íbamos a explicar cómo integrarlo en tus proyectos. Entonces, durante toda la presentación vamos a hacer un ejercicio y vamos a ir equipando este departamento. Es un departamento nada más como ejemplo. Esta residencia o departamento es de 220 metros cuadrados. Pues obviamente, como observan, toda la parte roja es el diseño de iluminación. Tiene un muy buen diseño de iluminación, luz directa, indirecta, está muy bien equipada. Tiene sus tres recámaras, terraza, el área de servicio con su recámara, su cocina, pues sí, bastante amplia con su alacena. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues va a ser determinar qué áreas quieres automatizar. Para este ejercicio que vamos a hacer juntos, vamos a eliminar, pues obviamente, el área de servicio o la alacena. Ahí vamos a dejar apagadores normales, apagadores tradicionales y todas las demás áreas las vamos a ir automatizando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar dónde vamos a poner las botoneras de automatización. Bueno, pues la lógica nos dice que es donde normalmente íbamos a tener nuestros apagadores, que aquí las vemos marcados en el plano. A la entrada de las habitaciones lo puse en un extremo de la sala. A la entrada de la cocina puse un comando doble, que es para el baño de visitas, y ocho comandos triples. Es decir, tres funciones por botonera con una estética de Living Now. Y coloqué cinco comandos digitales. Como observan, este comando digital es de ocho LEDs, es decir, ocho funciones. Y las coloqué en las cabeceras de las recámaras, ¿no? Para que puedan ejecutar mayor número de escenarios. Tal vez mi escena de ya me voy a dormir, voy a apagar solo mi habitación. En la recámara principal, pues el de ya me voy a... Ahí podemos programar una escena de apagar solo la recámara, otra escena de apagar todo el departamento. Es una de las ventajas de automatizar. Yo comento, me gusta comentar que al final de cuentas uno compra su casa o departamento, pero hasta que la habita realmente sabes cómo va a funcionar tu casa, qué necesidades tienes de iluminación. Y en algunas opciones necesitas cambiar el juego de la iluminación o agregar un apagador de más. Con el sistema de automatización, al tener todo concentrado, si tú quieres cambiar el control de la iluminación, lo único que vas a hacer es cambiar programación. Pero eléctricamente no vas a necesitar hacer modificaciones, no necesitas ejecutar obra civil, no necesitas ranurar nada. Entonces, mientras tu equipo esté automatizado, si tu cliente te dijo que en la cabecera quería solo un botón para apagar su recámara principal y posteriormente te dice, no, necesito otro botón para apagar toda la casa, no importa, solamente cambiamos la programación y se cambia la botonera. Entonces, bueno, este es el ejercicio del control de la iluminación. Y ahora pasamos al sistema de temperatura. Con MyHome nosotros podemos controlar sistemas tipo paquete, es decir, pan and coil, piso radiante, radiadores, inclusive los mini splits. Tenemos sensores de infrarrojos para poder controlarlos. Y cuál va a ser la diferencia, que en la casa, en lugar de tener el termostato tradicional de estos sistemas de climas que son, pues sí, blancos, que sobresalen de la pared, vas a colocar este tipo de termostatos que, insisto, van en la misma estética de Living Now o Living Light, ¿no? Ahí tú vas a poder encender, apagar, subir, bajar la temperatura de forma normal. Y nosotros vamos a mandar controlar el sistema. Adicional en nuestras pantallas, la Home Touch, vamos a poder visualizar todas las zonas de la casa para ver cuál es la temperatura. Entonces, regresándonos al proyecto de automatización de nuestro departamento que estamos equipando, pues normalmente va un termostato por área, ¿no? Entonces, estamos colocando uno en cada habitación, uno en el departamento, en el sala comedor, perdón, y otro en la cocina. Ese sería el equipamiento que vamos a hacer para este departamento. Además, platicábamos que podemos integrar el sistema de audio. Como saben, Legrand, pues es un grupo a nivel mundial que ha adquirido diferentes marcas, dentro de las cuales está la marca de Nubo, que es un sistema de audio profesional. Es un sistema de audio multizona que se integra perfectamente a nuestro sistema de My Home. ¿Qué quiere decir? Que desde nuestra aplicación podemos controlar el sistema de audio. Y tenemos todo tipo de bocinas, de interior, de exterior, otro tipo de bocinas enterrables. Tenemos bocinas como las que observan de mesa que yo puedo colocar en cualquier lugar y las vamos a poder controlar desde la pantalla, desde los comandos digitales o desde las botoneras tradicionales. Tú eliges la forma en cómo lo vas a controlar. Las bocinas se manejan, pues, de forma independiente. Tú eliges qué zona vas a, cuántas zonas quieres por área y cuántas bocinas vas a colocar y se integra este sistema. Para este proyecto del departamento estoy colocando un sistema de audio muy sencillo, cuatro bocinas en el área social, sala comedor, y dos bocinas de exterior que cuentan con una protección IP65, pues, obviamente, para uso rudo de sistemas exteriores. Aquí nada más les estoy colocando lo que el cliente ve, pero posteriormente estamos considerando todo lo demás, es decir, el amplificador al que van estos dispositivos también se están considerando. ¿Ok? Y, bueno, una de las características principales de MyHome es que se puede integrar al videoportero. Es decir, no son sistemas independientes. El videoportero de la línea de Terráneo, el Clase 300, es compatible con nuestros sistemas de automatización. Entonces, aquí les presento dos tipos de frente de calle y tenemos diferentes interfones. ¿Por qué? Porque lo que queremos, insisto, es que el cliente personalice su sistema. Tal vez en el área de servicio quiera un interfón solo audio, con eso es suficiente. No sé, en el área social o en unas recámaras, quieres solamente la pantalla de 4.3 pulgadas o 7 pulgadas y otro tipo de pantalla más sofisticada en área social. Este videoportero es posible controlarlo desde el celular. Es decir, estés o no estés, en tu celular suena, porque te están tocando el frente de calle, porque es un vecino, porque es una visita, porque son los de Amazon, no sé. Este, tú contestas desde el celular, puedes ver quién toca, inclusive pudieras darle acceso si tú así lo desearas, ¿no? Entonces, todo este sistema se va a integrar a el sistema de MyHome. Es decir, no son productos que vayan por separado y tú lo puedes personalizar, insisto, poner los interfones que necesites y el modelo que requieres en cada uno de los ambientes. Y, bueno, como de las últimas novedades, tenemos el sistema de videovigilancia. Es una de las más recientes adquisiciones del grupo que compró la marca de Netatmo. Netatmo es muy conocido por todos los sistemas que maneja. Tiene sensores de humedad, tiene sistemas de alarma, tiene estaciones meteorológicas, pero sobre todo tiene estas cámaras que son muy conocidas. Son cámaras de videovigilancia. En este caso, estas son las cámaras. Aquí las tengo físicamente para que las puedan ver. Esta es la cámara de interior. Pues está con un acabado metalizado que, como observan, pues es bastante estético. Inclusive pudiera no simular una, no parecer una cámara. Tú la puedes colocar donde quieras. Lo único que requieres, pues es conectarla a una clavija, a 127 volts. Tiene aquí la entrada para tu tarjeta. Como observan en la presentación, tenemos tres formas de almacenar la información. Tiene visión nocturna, tiene reconocimiento facial, y tiene, obviamente, el sistema de grabación. Graba toda la información en la nube. Entonces, cuando detecta que una persona está entrando a tu hogar, que no está como en la, que no está como registrada, por así decir, como una persona que esté, pues que sea un, que sea un habitante de la casa, empieza a grabar inmediatamente. Esta es, esta es la cámara de exterior. Como la ven, es mucho más robusta. Esta es la parte de la cámara, y como observan en la diapositiva, tiene esta, esta lámpara, ¿no? Para que al momento en que detecte movimiento, enciende. Viene con su soporte para poder, este, para poder instalarla perfectamente en tu hogar. Y este sistema está integrado con el sistema de automatización. Es decir, tú puedes personalizarla para decir, ah, pues al momento en que entra, no sé, el papá o el mamá, la mamá, un habitante de la casa, que me encienda cierto escenario de iluminación, o que me ejecute tal ambiente. Entonces, tú puedes integrar este sistema de cámaras con la parte de automatización de My Home. Obviamente, todo lo vas a poder visualizar desde tu celular y desde las pantallas de My Home. Y, bueno, han visto ustedes durante toda la presentación la famosa pantalla que estamos platicando, que es la pantalla de Home Touch. La Home Touch. Es una pantalla de 7 pulgadas. Ahora les voy a poner un video del funcionamiento y todo lo que puede hacer. Y ahorita les muestro el funcionamiento ya real con este tablero que estoy manejando acá atrás. ¡Gracias! 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 Perfecto. Bueno, como vieron, el sistema de... Esta pantalla tiene bastantes funciones. Hago un paréntesis para responderle a Federico. El sistema de audio se llama NUVO. N-U-V-O. NUVO. Es el sistema de audio profesional que tiene el sistema... Tiene VitiChino y que es integrable con el sistema de My Home. Y bueno, regresando a la parte de la Home Touch, vamos a ver esta pantalla, las características que tiene. Es que cumple con dos funciones. No solamente te funciona para controlar tu sistema de automatización, sino que también tiene las funciones de videoportero. como control de iluminación, como control de iluminación, perdón, como funciones de automatización, obviamente te controla todo el sistema de iluminación de forma individual, por escenas, y te permite regular y controlar los ambientes en cuestión de temperatura de cada una de las zonas que tienes conectadas en la casa. En la parte de la Home Touch, visualizándola como videoportero, puedes contestar el frente de calle, ver quién toca la puerta, abrir la cerradura eléctrica, comunicarte a otras pantallas dentro del hogar, tener también la función de no molestar, por si tienes esta pantalla, dentro de alguna habitación y dices, ¿sabes qué? Pues ya la noche, no quiero que si alguien toca el interfón, pues me despierta el sonido, lo puedes colocar la función de no molestar. Aquí yo tengo esta pantalla, que es esta pantalla de la que estamos platicando, la Home Touch, y pues es bastante sencilla, como ven, es una pantalla de 7 pulgadas, bastante discreta en cuestión de la instalación. Insisto, lo que buscamos es que la automatización no quite las funciones o la estética del interiorismo que se está diseñando en sus proyectos arquitectónicos. Aquí, esta pantalla, yo la tengo controlada, conectada a este tablero de atrás, donde tenemos aquí algunas luces, y aquí tenemos algunas otras luces. En este caso, yo tengo el comedor, tengo la sala, o tengo el candil. El candil, por ejemplo, puedo decir quiero que se encienda al 100%, o quiero que se apague. Si observan la diferencia de las anteriores, tengo una barrita. Esta barrita me está indicando que el sistema es lineable, es decir, yo voy a atenuar la luz al nivel en el que yo deseo. Normalmente, la graduación o el dimeo de luces se ofrece en ambientes donde el usuario va a estar pues mayor tiempo, o va a estar como en un ambiente más cálido, como sala, comedor, habitaciones, o sala de televisión. Esos son los lugares donde normalmente se hace un dimeo de luz, ¿no? lo que es pasillos, baños, cocina, pues sí, ahí sí requieres el 100% de la iluminación, o totalmente apagado, ¿no? Y aquí, en la parte de abajo, podemos visualizar lo que son las escenas, son los ambientes. En este caso, yo tengo, aquí grabamos rápidamente tres escenarios de bienvenida, de relax, o de salida, ¿no? A forma de que puedan visualizar cómo funciona esta pantalla. Como ven, no es nada complicado. Tú pones los nombres que tú deseas y colocas las escenas. Tanto el nombre de las luces como el nombre de las escenas son personalizados. Tú vas a colocar las que tú quieras, ¿ok? Entonces, bueno, estas son las funciones de la Home Touch. Como vieron en el video, puedes instalarlo en el muro totalmente empotrado o puede, puedes dejar una caja chalupa de las normales de tres módulos. No importa si es metálica o plástica la que tú quieras y que quede, pues, sobresalido en la pared. Realmente, el espesor de la pantalla, pues, no es muy invasivo, no es grande y normalmente se recomienda, insisto, en lugares donde vas a, tienes diferentes funciones, ¿no? Como recámara principal o sala comedor. Algunos de ustedes podrán pensar ¿para qué quiero la pantalla si puedo controlar todo desde el celular? Es correcto. La diferencia es que esa pantalla, cuando tú la tienes en un espacio como, insisto, como recámara principal o sala comedor, pues, es un punto de uso que cualquiera puede manejar, ¿no? Entonces, si el celular lo traes apagado, si lo traes en la bolsa, en lo que sacas, desbloqueas el celular, entras a la aplicación, se abre, entras a la zona para crear una escena, son diferentes pasos y no siempre traes el celular en la bolsa cuando andas paseando por toda la casa. Entonces, tú quieres llegar a tu sala, controlar el audio y la iluminación de una forma sencilla, tú tienes tu pantalla en ese espacio y rápidamente lo vas a ejecutar sin tener que buscar otro dispositivo. Es una de las ventajas del tener esta pantalla, además de evitar tener varias botoneras en un muro. Es decir, no vas a tener la botonera de iluminación, la de audio, la del clima y demás para ir controlando como tú quieres. Puedes colocar esta pantalla y con eso dejas un muro mucho más limpio y más fácil de utilizar. Ahora, como les comentaba, vamos a ir equipando este proyecto para esto, yo en este departamento, sugerí una cámara interior que obviamente podemos mover en cualquier momento para el área social, una home touch en sala comedor y un interfón solo audio en el área de cocina. En este caso, insisto, estoy haciendo un proyecto muy sencillito, muy sencillo en el aspecto del equipamiento para no sobresalir mucho con las especificaciones de algunos clientes. Digamos que esto es como las funciones más normales que los clientes pudieran necesitar en este tipo de proyectos. Ahora, ya hablamos sobre el equipamiento de lo que el cliente va a ver, qué es lo que el cliente va a visualizar en sus muros, en sus techos, en la mesa, pero cómo funciona, cómo se conecta. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la arquitectura. Básicamente, tenemos la fuente de alimentación y algunos otros dispositivos. En primera, son los comandos que son los que hemos estado platicando durante toda esta charla. Es lo que va a ver el cliente, qué tipo de comandos va a ser. Es decir, esos comandos solamente les va a llegar pues el cable, el cable bus. Después tenemos los actuadores. Los actuadores son todos los dispositivos que van a mandar accionar las luces que tienes en tu proyecto. Tenemos el cable bus. Es un cable bus se llama SCS, sistema de cable desimplificado. Muy similar al cable telefónico. Es un cable de dos hilos sin polaridad. Se sugiere que vaya en una en una ductería independiente de la red eléctrica, pero si lo requieres meter por la red eléctrica no tiene ningún problema. Y la fuente de alimentación. Ahora les muestro. Aquí está el tablero que es lo que estamos platicando aquí en el sistema. Básicamente es un es un sistema pues considero yo muy sencillo. Estos son los dispositivos que están accionando las luminarias. Es decir, en lugar de que el cable que el cable del foco vaya al apagador, lo vamos a centralizar en un gabinete. Este es el gabinete. Estos cables rojos son los cables eléctricos y este cable que vemos aquí abajo, este cable gris, es el cable bus de comunicación. Es decir, por toda tu casa o por todo el proyecto va a viajar este cable por las cajas chalupa. ¿Sale? Entonces, se comunica todos los dispositivos. Aquí está el cerebro o el My Home Server 1, la fuente de alimentación. Esto, como les digo, son los dispositivos que controlan nuestras luminarias. Estos son los dimmers que están controlando. Como ven, lo puedo ejecutar manualmente aquí sin ningún problema, pero normalmente los clientes pues obviamente van a presionar los comandos que van a tener en sus muros y le mandan la señal al gabinete de accionarse. Entonces, tú puedes decidir que un botón encienda solo una luz o puedes ir después, ah, quiero que este botón mejor cambio y que me encienda cuatro o cinco luces o todas las luces. Pero eso ya es por programación, no necesitas hacer cambios ya en instalación eléctrica. Entonces, básicamente lo decíamos al inicio, el primer punto que deben de decidir es qué sistemas, qué áreas quiero automatizar. Entonces, esas áreas que tú deseas automatizar, vamos a traer el cable eléctrico a este tablero de control. Ojo, este tablero de control no sustituye al centro de carga con sus interruptores termomagnéticos que tradicional ponen, tradicionalmente ponen en sus proyectos. Ese sirve para proteger de cortocircuitos de sobrevoltaje y demás. Tradicionalmente en los proyectos ponen este gabinete a un lado del centro de carga, pero no lo sustituye, son dos cosas independientes. ¿Ok? Como observan pues la estética del gabinete pues es bastante práctico, tenemos este gabinetes empotrables de sobreponer. Ahorita para para este para este para este webinar, bueno, obviamente dejamos todo expuesto los cables para que ustedes puedan visualizar. Posteriormente les voy a mostrar una foto de cómo se ve ya realmente en un proyecto instalado. Pero bueno, todo el cable eléctrico llega al al gabinete de control y lo que va a llegar a las cajas de chalupa que tradicionalmente tenían sus apagadores solamente es un cable bus. Entonces no importa si en una caja que la cámara principal tú quieres controlar todas las luces de la casa, solamente va a llegar un cablecito de este tipo y ahí vas a poder tener el control de todo lo que esté conectado en este gabinete. este cable bus que es el que va a viajar por toda tu casa lo puedes conectar de cualquier forma. Ya se estructura en estrella, hacer derivaciones, estructura libre, no importa. Este cable, como les mencionaba, es un hilos sin polaridad y de toda esta parte realmente el que se encarga de hacer este tipo de diseños es el integrador de automatización. Es decir, hay una persona especialista que se encarga de hacer la programación de este sistema y de diseñar el cableado de, el diseño del cableado de cómo va a ir por ese proyecto. Y bueno, ya para terminar este ejercicio que hemos ido haciendo durante toda esta plática, vamos a ver una cotización de, vamos a ver cómo nos quedó la cotización de este departamento. Para esta, para este departamento estamos considerando 38 regresos de iluminación o 38 circuitos, 38 programadores, como lo que has mencionado, son 38 regresos de iluminación, considerando en total 14 comandos, una pantalla Home Touch, la cotización solamente del control de la iluminación, estamos hablando de 138 mil pesos. El sistema de My Home siempre se cotiza en pesos. Entonces, sin importar a cómo esté el dólar, nuestro, nuestro sistema de automatización de My Home, siempre en, en Chino, México, lo que no vendemos en pesos. 138 mil pesos, estamos hablando, por poner, por poner una referencia, que el punto luz o el regreso nos está costando alrededor de 3 mil 600 pesos. Entonces, es una referencia que les puede servir para saber cuánto me puede costar mi sistema de control de iluminación en mi casa, en mi departamento. Entonces, como todo depende cuántas luces quieres automatizar, es cuánto te va a costar el control de la iluminación. Obviamente, este sistema es personalizable, yo puse una pantalla, una Home Touch, puedo poner más, puedo quitarla, y pues obviamente ese monto te va a modificar. Ok, en el sistema de audio Nouveau, tenemos 3 zonas de audio, 44 mil 300 pesos, el control de la temperatura, vimos los termostatos, no son sólo los termostatos, estamos considerando también los dispositivos o actuadores que le van a mandar la señal a tu sistema de, de, de Pan & Coil. Entonces, aquí estamos cotizando pues todo el equipo en el diseño, lo que cotizamos en el plano más todo lo que va dentro del gabinete junto con el gabinete y el cable bus y todo lo que requieres, ¿no? El videointerpol, pues como es un departamento, estamos, pues pensando que va a ser por un edificio, tenemos el frente de calle y tenemos los interpones que habíamos colocado aproximadamente los pesos, colocamos una cámara de interior, también estamos considerando la visualización de consumo eléctrico que básicamente es una, es una pieza muy similar a, a esto, pues de hecho es este, este es un, es un módulo que puede medir la corriente eléctrica, esta es la parte de aquí atrás, no sé si alcanzan a percibirla, es un toroide, es una pieza metálica que está abrazando la fase, el, el, el cable eléctrico y está midiendo la corriente eléctrica, es decir, el usuario no va a visualizar como tal una pieza en su muro, sino que va a ver todo el, el equipamiento es en el gabinete y en la aplicación va a poder revisar el consumo eléctrico, ¿no? Entonces, este equipamiento está alrededor de los ocho mil pesos y estoy considerando el equipamiento eléctrico de todo el departamento, toma corrientes normales, tomas de televisión, teléfono, inclusive coloque unos cargadores USB para las cámaras, lo, lo propuse en una estética similar a esta como Living Now con una placa inclusive metálica, entonces, eso nos da un total de 27 mil pesos, esta es la placa de Living Now, la metálica, también tenemos placas de resina, pero por el departamento, bueno, yo hice la propuesta en que fue la metálica, entonces, bueno, el total de este departamento es el equipamiento de toda esta automatización que está alrededor de los 254 mil pesos, que si consideramos que este departamento es de 220 metros cuadrados y le ponemos un valor de mercado de, no sé, cerca de los 5 millones de pesos que sabemos que dependiendo la ciudad puede costar más, puede costar menos, pero bueno, dejando un promedio como que este departamento cuesta 5 millones de pesos, estamos hablando que la automatización y todo el equipamiento tiene un valor aproximado de un 5% del valor del inmueble, entonces, qué es lo que normalmente un usuario invierte en este tipo de automatización, entonces, bueno, espero que les haya quedado como claro este, el tema de aproximadamente los costos, ahora hacemos otro ejercicio breve ya resumido de una casa, estamos hablando ya de una persona grande, 450 metros cuadrados, tiene cuarto de juego, tiene su entrada a la comedor, yo sé como la mayoría de ustedes pues son arquitectos, le entienden perfectamente sin problemas al plano, la parte obviamente verde es el juego de iluminación, insisto, para controlar la iluminación tienen que tener un buen diseño de iluminación, tiene sus 4 recámaras, está la de televisión, cuarto de lavado, son dos plantas, tiene el vestidor pues bastante amplio de la recámara principal, en la parte derecha superior, y aquí para este ejercicio, ¿qué es lo que no estamos automatizando? no estamos automatizando las áreas de servicio, ¿no? el cuarto de servicio y todo eso, pues no, no lo estamos automatizando, todo lo demás, sí, y para este ejercicio estoy considerando 70 regresos, 70 circuitos de iluminación, 30 comandos porque son más áreas, más espacio, dos home touch, una planta alta, otra planta baja, y eso nos da alrededor de 245 mil pesos, las zonas de audio son 7 zonas porque son más áreas, sala, comedor, cuarto de juegos, dos áreas de audio para el área de la alberca y otro en planta alta, entonces nos da 74 mil pesos, 8 zonas de temperatura, la visualización de consumo eléctrico y los accesorios eléctricos, aquí cambié la estética solo por hacer el ejercicio, antes era Living Now, ahora puse Living Light también con placa metálica, nos da alrededor de 419 mil pesos el equipamiento de esta casa, estaría hablando de una casa, pues un poquito más del doble de dimensiones del departamento y también hicimos el mismo ejercicio, ustedes tienen en mente más claro cuánto debe costar esta casa, yo igual pensando en un precio promedio de 10 millones de pesos, estamos hablando que el equiparla nos da un 4% del valor de la casa, y en cuestión de la iluminación son 245 mil de 70 regresos, entonces estamos hablando alrededor de 3 mil 500 pesos por regreso, anteriormente eran 3 mil 600 pesos por regreso, es más o menos la misma proporción, insisto, es como una referencia para que puedan determinar cuánto puede costar la automatización en alguno de los proyectos que ustedes estén trabajando, entonces bueno, espero que con este ejercicio que estuvimos realizando les quede claro cómo hacer las aproximaciones, a pesar de que Vitichino tiene el área de servicio para hacer este presupuesto en sus proyectos, entonces no se preocupen, cuentan con este espacio para nosotros ayudarnos a hacer las cotizaciones en base a su proyecto, pero es importante que a ustedes les quede claro un aproximado de cuánto cuesta este tipo de automatización, y bueno, vamos a hablar ahora de algunos testimoniales o algunas imágenes que les quiero presentar de algunas casas, en este caso este es un departamento en la Ciudad de México que está automatizado, tiene control de iluminación, tiene audio, tiene una home touch en la parte derecha superior, vemos la pantalla home touch en el muro y aquí pues claramente se ve ya el gabinete, es un gabinete de interior que está en la parte izquierda, es un gabinete de interior empotrado, así es como realmente se ve ya el el tablero de control, es decir, pues solamente una partecita se va a ver de todo lo que estuvimos viendo, no se preocupen, no se van a ver estos cables que les mostré, y bueno, es importante en la parte derecha donde se ve la cocina, este dispositivo negro es un cargador inductivo de celular, es decir, no solamente nos vamos a enfocar en la automatización, sino completar tu proyecto con cargadores USB, cargadores inductivos, lámparas de emergencia, lo que requieras para complementar tu proyecto. Esta es una casa en Monterrey, igual tenemos el frente de calle, tenemos el interfón, tenemos la home touch y las botoneras, como ustedes observan las botoneras encienden en color azul porque son de automatización, los apagadores cuando son tradicionales encienden en color blanco, entonces, como observan es un diseño muy limpio, aquí el usuario eligió colores metálicos, accesorios en color negro, y bueno, ahora les voy a presentar un video de un testimonial, es un proyecto, es un departamento que está en Cancún, está automatizado con My Home, inclusive colocamos persianas Q-Motion, no he hablado de ello, pero también nosotros tenemos persianas motorizadas, que estas persianas motorizadas se integran con Alexa, nuestro sistema de My Home se integra con Alexa, con Google, con Siri, entonces, bueno, por medio de Alexa se hace la integración de la domótica en este departamento, es un showroom, espero que les guste. Alexa, entrada. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Alexa, para música en sala de estar. Alexa, baja las cortinas. Alexa, ya me voy. Hasta pronto y ponga mucha atención al volante. Alexa, entrada. Bienvenida a casa. Este video, como vieron, pues es grabado con un celular, es un showroom, pero obviamente lo que queríamos mostrar era el funcionamiento de la integración de audio con iluminación, con persianas, todo desde la facilidad del control de voz. Entonces, digamos que en resumen, la ventaja del sistema de automatización es que lo puedes controlar desde las botoneras, desde el celular, por horarios, por voz. Tiene muchas formas de, pues, de controlarse. Ahora, respondiendo a una de las preguntas, me adelanto de Marcos, en el tema del cableado, yo les decía, bueno, el cable bus, como les mencionaba, Marcos, este cable bus es el que va por las ducterías. Entonces, te sugiere una ductería independiente al cable eléctrico, pero si tú requieres en algún momento, por algún paso, llevar el cable bus junto a la red eléctrica, lo puedes hacer. Entonces, tradicionalmente, la ductería, pues, la colocan de tres cuartos para, pues, tener amplitud para todo el cableado. Y las chalupas, las cajas chalupas, es una muy buena pregunta. Son chalupas tradicionales. No requieres una chalupa doble fondo o cuatro por cuatro, ¿no? Son cajas normales. ¿Por qué? Porque, digo, si quieres agregar una caja más amplia, la puedes hacer. Pero como ya no vas a tener la bola de cable eléctrico en todos los circuitos que llegan a la caja chalupas, sino todos los circuitos eléctricos los vas a traer al gabinete. Y realmente, donde antes tenías el apagador, solo llega el cable bus, pues, eso te simplifica mucho la instalación. Entonces, es parte de la flexibilidad que te ofrece el sistema. Si el cliente te dice, ¿sabes qué? Yo quiero puros comandos triples con esa estética, la puedes colocar. Y si después te dicen, no, quiero pasar al comando de cristal con seis leds, literal, es cambiar la botonera, pero tu cableado sigue siendo el mismo. No tienes que modificar el cableado. Entonces, como consejo, primero determinar qué áreas quieres automatizar para llevar todo tu cable eléctrico a tu gabinete y dejar este cable bus a las botoneras donde yo quiero controlar. O sea, si el cliente dice, quiero una botonera triple, una doble, un comando o alguna otra botonera, no importa porque todas van a requerir el mismo cable bus. ¿Ok? Bueno, y sobre el precio que también preguntaron, bueno, ya creo que ya quedó un poquito más claro las referencias. Al final de cuentas, es un sistema personalizable. Entonces, este gabinete va a ser tan grande, tan pequeño, dependiendo el número de luminarias que tú quieras controlar. Pero por eso les di como precios de referencia de cuánto podemos calcular por número de circuito. Y bueno, les comentaba, vamos a platicar un poquito sobre los nuevos productos que estamos por lanzar en enero. Son unos comandos digitales que los tengo aquí atrás, pero les voy a mostrar en video el funcionamiento. Alexa, welcome me home. Hello, I'm so glad you're here. Alexa, how's the weather looking tomorrow? Here are the weather forecast for tomorrow. Partly sunny weather is expected. I'm so glad you're here. I'm so glad you're here. I'm so glad you're here. Bueno, como les comenté, la idea y la tendencia en la automatización es independizar al usuario final del integrador, que pueda personalizar sus controles, su automatización, cuando él quiera y como él quiera. Y por eso Vitichino está lanzando estos controles digitales que marcan la pauta con este nuevo diseño, flexibilidad y todas las funciones que te puede crear. Tiene, pues como observar, pues como observan, este es el dispositivo, lo tengo aquí físicamente, este es el nuevo comando, es una estética muy atractiva porque es plana, es color mate, lo tenemos en color blanco, en color arena, en color negro. Y por medio del control 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 y la aplicación tú puedes modificar qué va a ser cada botón. Puedes mover, puedes mover, extender y crear las funciones dependiendo el funcionamiento que tú quieras. Inclusive puedes cambiar de una caja de, perdón, un control de tres módulos a un control de cuatro módulos, ¿no? Eso nada más es cambiando el chasis, pero la caja chalupa sigue siendo la misma. Entonces, el funcionamiento, por ejemplo, aquí yo tengo este que es un escenario, este es otro escenario y aquí en medio, por ejemplo, pues tengo el apagado total. Entonces, este tipo de funciones, esta es una carga individual, digamos que son dos tipos de controles, el control de iluminación, que es bastante sencilla, tú puedes decir una o dos luminarias o dos cargas o un control full y aquí yo lo puedo programar como yo quiera. En este caso, este simula una persiana, aquí se está encendiendo como si yo estuviera subiendo una persiana, la suelto y bajo la persiana y listo. Entonces, esto yo lo puedo modificar y hacer este tipo de funciones. Estos comandos son compatibles con el sistema, no es algo diferente. Entonces, yo puedo poner en ciertas áreas los controles digitales, en otro los comandos triples. Si quieres dejar todo tu proyecto igual, lo puedes hacer. Y tenemos también el control Alexa que visualizamos en el proyecto. Alexa, enciende todas las luces. Entonces, tú le puedes hablar al dispositivo de Alexa y controlar el sistema de la forma que tú deseas. Además, bueno, voy a desactivar el micrófono para poder repetir la palabra Alexa. Como ven con Alexa, voy a poder controlar las luces como lo hago desde cualquier dispositivo. Además, esta es la parte del micrófono. Este tiene su control de luz integrado. Entonces, no solamente es control de Alexa, sino digamos es bocina de Alexa con dos módulos de control de iluminación. Esta es la tendencia. Este dispositivo ganó el premio en la Expo de Las Vegas de Electrónica en el 2019 por el diseño y el funcionamiento que te otorga. Obviamente, a este sistema de Alexa le está llegando el famoso cable bus y puedo colocar el número de dispositivos Alexa que yo requiera. Es decir, puedo poner un Alexa en cada habitación, otro en sala. Claro que lo puedes hacer. Y puedo colocar también estos dispositivos de los comandos. Estos productos van a estar disponibles en enero para poderlos integrar en el sistema de automatización. Como todo en tecnología, va evolucionando, va cambiando, va mejorando. Estas son algunas de las mejoras que tiene el sistema y que vamos a poder integrar al sistema de automatización de MyHome. Y bueno, por mi parte, es todo en cuestión de la explicación de MyHome. Espero les haya agradado. Muchas gracias, Denise. Les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, para que puedan ver los siguientes eventos, información de producto, lanzamientos, etc. Muchas gracias por asistir a este webinar. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias por ver el video!